Cuando te vayas, me dejas las llaves desde la reja, también tengo que partir. Me voy a estar un ratito, a recordar lo bonito que tú dejaste al partir, cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste una herida y una cruz. Cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste una herida y una cruz. Cuando te vayas, me dejas las llaves desde la reja, también tengo que partir. Me voy a estar un ratito, a recordar lo bonito que tú dejaste al partir, cuando te fuiste y lloraste y aquí en mi pecho dejaste una herida y una cruz. Cuando te fuiste y lloraste, y aquí en mi pecho dejaste una herida y una cruz.